En el rincón serrano de Córdoba, bajo el sol caliente que pinta de colores intensos los campos y la sierra, se llevó a cabo un encuentro trascendental entre los ejércitos vecinos. Una noticia que tuvo mucha trascendencia. El ejército argentino recibió a los compadres chilenos, el general Javier Iturriaga del campo, comandante en jefe del ejército de Chile y el general de brigada Rodrigo Marsechi Acuña. Comandante de la brigada de operaciones especiales Lautaro, llegaron a Córdoba como invitados de honor. Durante su estadía, los militares chilenos fueron recibidos con los brazos abiertos por las autoridades del ejército argentino, llamada Ejército del Norte. La cuarta brigada aerotransportadora y la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales abrieron sus puertas para demostrar la destreza y el profesionalismo de las tropas argentinas. El contingente chileno tuvo la oportunidad de recorrer las diferentes unidades y subunidades del ejército argentino en Córdoba. La jornada estuvo marcada por demostraciones impresionantes como ejercicios de aeromovilidad que dejó a todos con la boca abierta. Un caza C-212 de la Dirección de Aviación del Ejército surcó los cielos cordobeses, mostrando la capacidad de movilidad estratégica de la Fuerza Argentina. Uno de los momentos más destacados fueron la participación del comandante en jefe del ejército de Chile en un lanzamiento de apertura automática sobre el aeródromo militar La Mesquita. Oficiales argentinos y chilenos saltaron juntos, sellando un lazo simbólico entre ambas naciones. El general Javier Iturriaga del Campo compartió el cielo con el comandante de la 2ª División del Ejército, general de brigada Roberto Ariel Agüero, y el comandante de la 4ª Brigada Aerotransportada, general de brigada Carlos Alberto Prestin. Antes del salto, la Escuela de Tropas Aerotransportada y Operaciones Especiales, Capitán Héctor Cáceres, garantizó que todo el personal estuviera debidamente habilitado. La seguridad y el profesionalismo eran prioritarios, y así se reflejaba en cada detalle de la jornada. La comitiva del ejército chileno no solo fue testigo del espectáculo aéreo, sino que también participó activamente en diversas demostraciones, incluida la presentación de la Fuerza de Operaciones Especiales entre los saltos y la maniobra tácticas, ambos ejércitos demostraron la importancia de la cooperación y la camaradería militar. Al final del día, en un reconocimiento de gesto mutuo, el general Javier Iturriaga del Campo y Rodrigo Mercelli Acuña resaltaron la importancia de fortalecer los lazos entre los ejércitos argentino y chileno. La colaboración entre ambos países se consolida a través de los años, y la visita a Córdoba es solo un capítulo más de toda esta historia. Tras el lanzamiento en la mezquita y la demostración del FOE, ambos líderes militares intercambiaron distintivos de paracaidistas militares, sellando así un día de hermandad y cooperación entre dos Naciones Unidas, por la historia y por la geografía, pero sobre todo por el compromiso compartido con la defensa y la seguridad de la región. Fuente informativa Zona Militar Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!